Hola a todos, soy Dan, Dan Vive, y hoy en Dan Vive, ¿qué vamos a hacer, Gaby? Bueno, vamos a ver las fotos que subiste tú en Twenty. En Twenty, en esos años lejanos que ha quedado Twenty. ¿Y por qué vamos a reaccionar a estas fotos? Porque hoy, no sé por qué, me he puesto... Oye, voy a recuperar esas fotos de Twenty, así en la antigua. Y claro, he visto algunas y he dicho, de aquí saco un vídeo. De aquí saco un vídeo. Y vaya, yo voy a pringar, pero tú también, ¿eh? También tengo fotos tuyas de cuando eras pequeñazos. Así que bueno, primero de nada, dentro, intro. Bueno chicos, vamos a empezar por la primera foto. Que es una foto grupal de una de las fiestas de esta que hago mucho en mi campo. Y lo que más tenemos que observar en esta foto es mi pantalón. Que... Pero cómo he podido llevar esos pantalones, que entro cuatro yo. Y bueno, ya los zapatos ya ni te cuento, ¿eh? Es que antes se daban esos zapatos. Así manchosos, pero... Madre. Dios mío de mi alma, cómo he podido llevar esos pantalones, Gaby. De 1999, tío. Ala, ala. Estoy de dormir, pero vaya. Guau. Bueno, ya a la cara de la gente ya ni hablamos. Pero bueno. Siguiente foto. A ver. Esta. Es una foto que también creo que será de alguna de las fiestas de mi campo. Y no sé por qué utilizamos objetos de asesinato. Y parecíamos que eran fotos profesionales. Chulas, divertidas. Pero yo ahora las veo y digo yo... ¿Por qué? ¿Por qué tengo un cuchillo y le estoy cortando el pelo? A lo mejor de ahí después se me ocurrió la idea de ese peluquero canino, ¿eh? Con el cuchillo. Ya después, mi amiga sana con la hacha, no sé yo qué la puede llevar. Eso para grabar una película de terror. Ah, es verdad. Creo que intentamos hacer una película de terror. Pero al final, con esa alfombra que se ve aquí al fondo, se cayó Violeta. Ah, es verdad. No. Bueno, la siguiente foto. Ah, aquí ya sale. Aquí vemos a mi hermano con la cara de pan redonda. Esto fue para tu comunión, ¿no? Sí, es verdad, que hicimos un reportaje. Que tenía la cara así en redonda. Sí, sí, es que era como... Qué impresionante. Bueno, me quedaba también un poema, pero bueno. Que yo más o menos ya lo vi mi pareciente. Pero tú has cambiado, ¿eh? Tú has cambiado. Y antes que llevaba el pelo así para el lado. Así que... ¡Ah, qué dientes! Es verdad. Pero bueno, que tengo una foto mejor, ¿eh? No. Que es esa. Esa que... ¿Qué haces con esa foto, tío? ¿En serio? Es una cara de... ¿Por qué? Ah, ya me acuerdo por qué ponía esa cara. Porque antes tenía la manía de decirte. La vez que tenía frío, decía en plan... ¡Bú, bú, bú, qué frío! ¡Bú, bú, bú, qué frío! ¡Ay, me ponía esa cara! ¡Por eso te pide esa cara en esta foto! A ver, cara, hazlo. Esa no me sacas. Sí, sí, sí. Si te lo hacía así por seis años... A ver si te sale igual, a ver. ¡No, no, no, no! Pero ya, aquí se llama la gente. Para mí, mientras que estoy haciendo eso, y pone esa cara así. ¡Esa cara así! ¡Por la cara que salía! Impresionante. Te vas a pillar en ese punto. Bueno, y lo mejor es la... Que llevaba os puesto, ¿vale? Que su verdad era más... En 1969. ...más extraño. O sea, una camiseta su verdad era de lado de ti, ¿vale? Seguro, o sea. Puede ser porque te quedaba un poco ancho. Bueno, siguiente foto. Ah, míralo. No sé si son los mismos pantalones, pero los zapatos son todos los mismos, ¿eh? Y... ¿Por qué tengo una botella gigante? Tú la has visto en mi cara, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacía esta foto? ¿Por qué me hacía esta foto? Bueno, pues curioso que esa botella la seguimos tiendas. Sí, sí, esa botella, es que, yo no sé, la compraría a mis padres así cuando se casaron y eso. Y... Y estará cumplida ya, ¿no? Porque eso ya, eso tiene ahí... Yo creo que parece María Foto, ¿no? En plan antigüedad. Antigüedad. Con antigüedad de fotos también. Y la vajilla, tío. La vajilla teníamos el mismo, ¿vale? No, güey. Yo con todo él tiene la vajilla y yo... Pues, sí, no, pero sí. Y encima subí encima del mueble. Como lo había hecho mi madre, no voy a hacer. No voy a hacer. Y los zapatos de otra vez en 1920. Bueno, siguiente foto. ¡Ooooh! ¡Ahora! ¡Ya estoy bien! ¡Ya estoy bien! Bueno, aquí en mi época que me intenté dejar el pelo largo así, pero como veis... Ehm... No. 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 Yo sí, espero en el mismo escritorio. Sí, sí, el escritorio del mismo. Ha salido bueno, ¿eh? A ver, yo ya... Y bueno, creo que hasta ahora te podría decir que hasta esa camisa la seguimos teniendo. ¿En serio? Sí. ¡Dios! ¡No! ¿Por qué tengo ese pelo? Pero bueno, que es fácil que creo que tengo otra más en plan re chulona, ¿eh? Que es esta. Toma el Dani chulo. ¿Sabes? Porque es que antes en el 20 me tenía puesto en plan... su román barra baja el Dani arroba home mail punto com, ¿sabes? Entonces, aquí... ¿Hola? Y esas gafas de... Esa gafas de que se pone el papi ahora, tío. Pues sí, puede ser, puede ser. Me encanta el nombre, ¿eh? Bueno, y el móvil, el móvil ya... El móvil ultrapotente. Pero mira, la foto no estaba tan mal, ¿eh? Mira, no se ve mal, a ver. Sí, sí. Oye, que no era ni táctil ni nada, ¿sabes? Bueno, creo que era táctil, pero era el que había que darle con un botoncito, un lápiz en plan, así, en filo a la de ese, o algo así. Oye, yo ponía al leto y me parecía ahí el más guapo de todo, ¿sabes? Sí, sí. Y el muñeco ese ahí también lo seguimos tirando. Sí, el muñeco era una polvonía que me trajeron de pequeña. Ya, la ponencia la cumplió, ¿era también? Aquí se nos completó, ¿cómo has hecho? Es la remodelada de la abuela María. Bueno, siguiente foto. ¡Oh, hostia! Mira, esta foto la he puesto porque, y la tengo de recuerdo, también del Twenty, porque fue la vez que más me he quemado en toda mi vida. O sea, que es que me puse, ya lo estáis viendo, es rojo, pero rojo de giri gamba por lo siguiente, vaya. Es que, o sea, me bajé un poquillo el bañado para que comprobéis cómo estaba de quemado, ¿eh? Pero yo me he preguntado, ¿para qué te haces esa foto? Para recordar que me había quemado. Y yo en plan, todo chulo, mira, que me he quemado y después tuve una semana entera que no hemos podido mover ni que no tocaran, ¿sabes? Porque tú me has hecho... Dios mío de mi alma. Bueno, y se le habla de las tabletas que tiene, ¿no? O sea... Bueno, ahí no había... Ahí no había mucho. Ahora sí. Ahora se ha mejorado un poquillo, pero bueno. Siguiente foto. ¡Oh! Bueno, esto tiene explicación, ¿vale? Bueno, es que nos vistiéramos así. Esto fue de una fiesta de muchas de las que he hecho en mi campo. Y era, eh... Que era celebrando los 80. Era una fiesta de los 80. Entonces, por eso tenía yo esa... Que ese pelo no es mío, una peluca, ¿vale? Y, bueno, ese pantalón que, no sé, me lo prestaría a mi padre o algo. Y la foto también, porque esas fotos no son bien ni de coña, ¿vale? Y esa... A tanto no he llegado. ¡Dios mío! Pero mira yo, que es chulo. Te le ha sacado un puntillo y todo, ¿eh? Pero es el es, ¿viste? Sí, sí. Yo creo que sí. Pero... Y esos pantalones... What the fuck? Mi prima, como siempre, bueno, ra... Da igual la época que se ve. O sea, a ver... Si, tiene un tapazo nuevo y todo. Sí. Bueno, siguiente foto. A. Bueno. De estas fotos yo creo que nos hicimos por lo menos... Tú sabes, de estas veces que te hacía 80 delante del espejo... Sí. Y... ¿Qué llevabas en la mano, Gaby? Eso. Eso era... De la sala de Star Wars, ¿no? De el marzona, cuando lo regalaban en el marzona. ¡Ah! Y mira, tenía la misma gafa de tu rechulón ese del pelo largo de antes. No, güey. ¡Guau! ¿Y por qué te tapas así? No sé, tendrías pillas en la boca o algo, pero... Esa bata la sigo teniendo también, ¿eh? O sea, esa bata y el muñeco sigue estando. Y la pregunta es... ¿Por qué hago...? Es que eso no sé... ¿Y por qué tiene unas gafas aquí? ¡Aquí! Con el pijama, porque todo esto eran pijamas, ¿sabes? ¡Guau! ¡Guau! Y qué cara de niño, Gaby, se te notaba un montón de cara de bebé. Es cambiante, no sé por qué. Me gustaba poner cara de... De... Amar a leche, cosas hechas. De chicos, tío. Yo no sé. Pues bueno, chicos. Yo creo que... Eh... Ya es suficiente por el momento. Sí, sí, sí. Porque es que... No podemos más. Es que no... Hay muchísimas más, pero es que... Vale, que hay fotos para reventar. Sí, sí. Más de fin abajo... La colección de... Siete álbumes. Sí, sí. De nosotros. Así que bueno, que si queréis que saquemos más vídeos sin parecer como este, ya sabéis, dejadlo acá abajo en los comentarios. Y bueno, que antes de irnos vamos a saludar a la primera persona que comentó el vídeo anterior, que fue... A ver, lo tengo por aquí. Que fue Rebeca Gómez. Así que bueno, desde aquí te mandamos un saludito. Y que ya sabéis que la primera persona que comente este vídeo, lo saludaremos en el siguiente vídeo. Así que bueno, que nada. Y ya está. Nos despedimos ya. Y nos vemos en el siguiente Danvide. Hasta luego. Adiós. Bueno, igual. Es una prueba de iluminación. Se tiene que decir al lado. Hasta luego. Oh, mirad. Listo en la quinta. Ah. Y hoy en Danvide, ¿qué vamos a hacer, Gaby? Bueno, vamos a ver la foto que tú tienes en Twitter, ¿no? ¿Twitter? Ah, no Twitter. No, güey. Ah, no Twitter. Ah, no Twitter. Ah, no Twitter. Todo el mundo es tan güzel, ¿no? Gracias por ver el video.